Ustedes, muy buenas noches. La Universidad Ricardo Palma les da la más cordial bienvenida en esta noche especial, noche de arte, noche de música, donde vamos a apreciar uno de los eventos culturales más importantes en lo que significa la celebración de nuestro 50 aniversario. A continuación, me permito presentar en nombre de nuestra institución a nuestro vicerrector académico, el doctor José Martínez Yaqui, a quien pido un fuerte aplauso, será el encargado de dar la bienvenida a todos ustedes. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Por especial encargo del doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma, tengo el gran placer de dar la bienvenida en primer lugar y agradecer al mismo tiempo a la Orquesta Sinfónica Nacional, que tal como lo ha dicho el conductor de este evento, nos va a mostrar, nos va a hacer vibrar el arte que ellos cultivan. El 50 aniversario de la universidad se cumplió el 1 de julio del 2019, cumplió sus 50 años y muchos, algunos piensan de que este diciembre termina, pero ya nos ha hecho recordar el señor rector que recién el 31 de junio del próximo año, recién termina el año de su aniversario. Es decir, a lo mejor vamos a tener un programa con un público más numeroso. La orquesta debería y sus integrantes deberían comprender que si acá no hay alumnos, porque van a dar examen el próximo lunes. Están estudiando, están entregando trabajos, están por todos lados, si no, estarían acá también participando de este espectáculo. Bien, todos estamos, digamos, muy agradecidos de su presencia y de ustedes, y lo único que nos queda es, pues, escuchar, gozar, como usted muy bien dice, la música entra por los oídos y el corazón. Eso es el arte más importante, hace vibrar a todas las culturas, todas de alguna manera expresan sus, digamos, sus sentimientos a través de la música. Yo creo que, en ese sentido, sin ya, digamos, decir más, dejamos, pues, el agradecimiento nuevamente a todos ustedes, a todos y a todas las lectoras, y gocemos, pues, de este espectáculo, de este gran concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Tengan ustedes muchas gracias a todos y muy buenas noches. Es realmente un honor presentar y recibamos con un fuerte aplauso al señor director de la Orquesta Sinfónica Nacional, el maestro Fernando Balcarza. Gracias. 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 Gracias.